Muchos de vosotros ya estaréis disfrutando de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom El que es para muchos el mejor juego del año y la verdad es que no es para menos Porque el juego es brutal y os he enseñado en mi canal mis primeros minutos Y también tenéis la serie completa del canal de toda mi primera experiencia Pues bueno, para conmemorar este lanzamiento me acaba de llegar un tremendo paquete Con todo lo que se viene de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Que os va a gustar mucho, si os encanta The Legend of Zelda Y sobre todo, tanto Mezo de Wild como Tears of the Kingdom Así que antes de nada podéis dejar un buen me gusta, suscribiros al canal, recordad que hacemos directos en la plataforma morada Y además os tengo que anunciar que hoy empezamos el extensivo de Zelda Tears of the Kingdom Cuanto más apoyéis con Souls, Beach y demás, más jugaré a tope a Zelda Tears of the Kingdom Incluso hasta que duerma, incluso dormiré en pleno video Pásate y así verás mi primera experiencia Bueno, vamos a proceder a abrir el paquete Pero antes sí que os quiero enseñar la pedazo de edición limitada que tenía de Zelda Breath of the Wild Cómo me encanta esta portada Y sobre todo con todo lo que tenía El videojuego como tal La banda sonora de Zelda Breath of the Wild Algunos temas Y por supuesto, la espada maestra aquí corrupta Que es guau, una pasada Y además pesa mucho, aunque os tengo que decir que se me rompió, ¿vale? Hace bastante tiempo Por una cuestión de mudanzas y tal Un poco caca en ese sentido por mi parte Pero de verdad, qué pasada la espada, ¿eh? Guapísima Me gusta Zelda, esta edición estaba muy, muy chula No era tan caro en su momento Aunque bueno, lógicamente esto es pues para coleccionistas, ¿no? Bueno, vamos a abrir ahora sí que sigue el paquete Que tengo que deciros que pesa 2,9 kilos Que yo lo he cogido y digo Hostia, esto pesa, ¿eh? Esto es canela, ¿eh? Vamos a abrirlo Y ojito, cuidado Que tenemos The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Edición coleccionista Ay, mamá Y además, hostia, un momento Esto es enorme O sea, que os hagáis una idea del tamaño Esto es una Switch Y esta es la coleccionista Es muy, muy grande, ¿eh? Y bastante ancha Qué locurote Me parece ser que la parte de atrás pone lo que hay Pero bueno, vamos a abrirlo poco a poco Y a descubrirlo con todos vosotros, ¿eh? Que la verdad tengo ganas La caja está a tomar por culo Bueno, vamos poco a poco Y vamos a abrir esto Que por cierto, está como con una pegatina No sé, más o menos va bien Bueno, abrimos por aquí Y procedemos a sacar Lo que viene siendo esta cubierta Y guau Mira, chaval Qué locu... ¡Aaah! Casi se me cae Oye, ¿eh? Qué pasada Es como con letras así doradas De Legend of Zelda Tierso de Kingdom ¡Guau! Qué locurote, chaval Qué... Pasada De verdad, ¿eh? Impresionante La presentación de la caja Muy premium, ¿eh? Todo se ha dicho Además tengo que agradecer Que tenga esto Y que se vea los peg y todo eso Con un cartoncito Y que la caja como tal No tenga absolutamente nada Es limpio Detalles de Nintendo Cuando lo hace bien Tengo que decirlo O sea, es brutal Vale, procedemos a abrirlo Y guau ¡Ay! Y además no tiene ningún peg Y es limpio 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 De Legend of Zelda Tierso de Kingdom Y aquí te pone Espeora Tierra Y cielo Crea tus propias invenciones Descubre la verdad Y además Con el tema de los Amiibo y tal ¡Guau! Y además No tiene nada Es limpio 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 Bueno, vamos a dejarlo por aquí Que esto lo vamos a dejar para último Y procedemos a ver Un poquito más Primero La pedazo de Steelbook Que tenemos aquí ¡Guau! ¡Qué hermoso, tío! The Legend of Zelda Tierso de Kingdom ¡Qué guaparda! La verdad Muy bonita Y aquí tenemos Esto que ya hemos visto En anteriores ocasiones Que yo más o menos Tengo una idea de lo que es Pero guau ¡Qué pasada! Vamos a abrirlo un poco Y aquí tenemos Otro Digamos Otro Diseño Por dentro ¡Qué bonito! Y aquí con El logo de Nintendo Hecho por Steelbook ¡Qué pasada, chaval! De hecho esta Steelbook Así de repente Me ha recordado a esta ¿Vale? De Zelda Skyward Sword HD Que me encantó Muy, muy bonito también Y además Con un diseño también interior Bastante, bastante guapo No sé si os gusta ¿Cuál os gusta más? ¿La de Zelda Tierso de Kingdom O la de Skyward Sword? A mí la verdad Me gusta más la de Tierso de Kingdom Creo que tiene un poco más de lore Pero bueno Decídmelo abajo en los comentarios Y así pues salemos de duda Bueno, dejamos por aquí esto Y ahora Vamos paso por paso Porque aquí hay muchas más cosas A ver, pasamos por aquí Y tenemos aquí Una especie De caja Que no sé lo que es La verdad Vamos a verlo Voy a agarrar esto Y Oh Mira, 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 mira Son como una especie de pines No sé, tendría simbología Zonan Está guapísimo, tío Está muy, muy guapo No sé si es así O así Pero bueno Creo que es así Qué chulo Guau, es una locura, eh El detalle es brutal Y aquí pone De leño o Zelda Tierso de Kingdom Brutal O sea, cuando hacen unas ediciones Tan, tan guapas Es una locura, eh Qué pasada, eh No sé si lo podéis ver Cada uno son iguales, vale O sea, tienes aquí con su pin Uy, este No tiene No tiene funda Creo que uno de ellos No tiene el No tiene para ponerlo F Pero bueno Aún así está guapo De verdad Está muy, muy chulo La verdad Honestamente, eh Y ahora sí que sí Tenemos esto Es como una especie De libro de arte Que además está también como Brillantito de oro Tampoco quiero enseñar mucho Porque seguramente es spoiler Pero bueno Vamos a ver lo que hay Bueno, aquí tenemos el libro de arte Vale Que voy a proceder A quitar el plastiquito Y guau O sea, tiene sus relieves Y todo La verdad, eh La temática Esta zonan Que me recuerda A arquitectura Pecolomina Está guapísimo, eh Qué maravilla, eh Qué puñetera locura Qué guapo, eh De hecho, a mí me gustan mucho Las ediciones con libro de arte Que son las que más me gustan Vamos a ver un poco El libro de arte Y guau, eh Es una pasada Todo, eh Qué locurote Qué bien diseñado está Qué bien montado Tampoco quiero enseñar mucho Mira, voy a coger así Una página random Qué guapardo, eh No quiero ver más Porque seguro que tiene spoilers Pero qué pasada, eh Cómo se la ha cogado Nintendo con esto, eh Habla muy, muy bien Y de hecho, las ediciones con libro de arte A mí me fue pan Aunque honestamente Me hubiese gustado un montón Una banda sonora Como en Zelda Breath of the Wild, ¿no? Pero bueno Aún así Está guapardo Bueno, vamos a dejar esto ya por aquí Con todo Y por último Nos queda el juego ¿Vale? Zelda Tierso The Kingdom Ya con su fundita Sin pegui Muy limpito Y vamos a abrirlo Aquí suavito Vamos a observarlo Qué maravilla De edición, chaval Qué pasada Es cierto que cuesta su dinero 130 euros Si no eres muy fan de Zelda Quizás no te merezca la pena Pero esto es por y para fans Es decir Si no os gusta tanto Zelda Pues olvidadlo Pero guau O sea Me hubiese gustado una banda sonora Pero la verdad es que en el resto Fenomenal Bueno, vamos a empezar a abrirlo Y aquí, bueno El típico papelillo También aquí por dentro Algo muy similar a la Steelbook Y aquí lo tenemos De Nihon Zelda Tierso The Kingdom Su cartuchito Que no se enfoca Pero bueno Ahí lo tenemos Y bastante guay, tío Qué pasada Por fin ya lo tenemos, eh Ya lo tenemos No solamente La edición Con el juego como tal Sino también Su Steelbook Por supuesto también Su libio de arte Y también estos pines Que simbolizarán Cosas importantes de la trama Que bueno Tenemos que descubrir Que son Pero la verdad Una edición muy guapa Esta edición coleccionista De Zelda Tierso The Kingdom La verdad Muy maravillado Que la verdad Está muy 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 guapo La verdad Muy muy chulo Honestamente Por cierto Mientras estaba recogiendo He visto algo secreto Y es que En la caja Vale Que podéis estar viendo aquí Con el tema de la espada maestra Y tal Hay detrás Un secreto Y es Ojito cuidado La espada maestra Así deteriorada Con este logo Que locura Pasada chaval Que Que guapo Sin duda Guapísimo Y honestamente Muy chulo De verdad Muy muy guapo Así se hace una edición Me hubiese gustado La banda sonora Pero aún así Muy muy crema Honestamente Bueno así es la edición Coleccionista De Zelda Tierso The Kingdom La verdad es que estoy Muy contento Tenemos un juegazo Y la verdad es que la edición Está muy muy curada Como digo Y lo he dicho varias veces Me hubiese gustado La banda sonora En CD O al menos En digital Pero bueno Ahí está Vale 130 euros Depende de vuestro país Puede subir más o menos Y merece la pena Si eres fan Si no eres tan 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 fan Te compras el juego En edición física Que está muy bien Y ya está Y sobre todo Teniendo en cuenta Que ha subido de precio En ciertos territorios La verdad Como digo Muy guapa Pero también Puesta su dinero Así que espero que os haya gustado El vídeo Podéis dejar un buen me gusta Suscribiros al canal Que recordad que hacemos Y esto es la plataforma morada Y estoy haciendo un extensivo En Zelda Tierso The Kingdom Pasaos ahora Para verlo conmigo Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta luego